Después de una final femenina de este campeonato albín de Madrid 2021 que ha sido espectacular, con un grandísimo nivel por parte de las dos jugadoras, tenemos aquí a la campeona, Sofía Barrios, del club de la Escuela de Tenis Majadahonda, y queremos conocer sus impresiones. ¿Qué te ha parecido el partido, el torneo? Cuéntanos. Bueno, yo creo, lo primero que quiero decir es la felicitación a mi rival, Claudia, que yo creo que no ha tenido su mejor día, pero... Mejor cuando decís, decidí tener un buen día. Claro, claro. Bueno, yo me he visto muy bien, he jugado tácticamente, concentrada, muy bien durante todo el torneo, muy sólida, con una cabeza muy buena, y bueno, pues así ha sido el resultado. Bueno, y entonces después de este gran triunfo, ¿cómo ves el campeonato de España en estas mismas pistas en el alborazo? Bueno, pues el campeonato de España al fin y al cabo hay que seguir, hay que aspirar a lo mejor, y pues eso, hay que ir partido a partido, punto a punto, peleando, siguiendo, que esto no se acaba, hasta el final, y yo lo veo bien, yo lo veo bien. Pues señores y señoras, Sofía Barrios, una gran campeona, que habla excepcionalmente bien, aparte de jugar al técnico muy bien. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Estamos aquí con el gran Fernando Fontán, campeón de Madrid, Alevín 2021, del Club Race. Fernando, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Es un partido duro, mucho peloteo, bolas altas, un partido duro, sufrido, luchado? Cuéntanos. Pues el rival, o sea, me ha hecho correr, me ha hecho sufrir, y bueno, me he tenido que hacer todo lo posible, pasar bolas, y con el viento y todo no he podido jugar bien, y también el otro, o sea, que estamos muy agurados, y felicidades a mi rival, porque se merecía ganar como yo, pero bueno. Pero has ganado tú. Has ganado yo. Bueno, no está mal. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de tu temporada? ¿Cómo ves el campeonato de España a la bien que se va a jugar en estas mismas pistas? Pues posiblemente pase dos rondas, o... Tienes clarísimo, ya, dos rondas, vale. O una. Para los apostadores, dos rondas, sí. O una, o más. Bueno, o más, pero... no creo, pero bueno. Pero quieres llegar lejos, ¿no? Sí. Pues chaval, nos ha encantado tu actitud, enhorabuena y muy bien jugado. Muchas gracias. Saludos. Saludos al público.